Comienza con el pronóstico en esta jornada, hemos tenido una mañana algo más fresca que las anteriores, pero ya a esta hora 15,6. Otras mañanas a esta hora ya hemos tenido 18 grados, pero vamos a llegar igual a los 32, esa es la máxima anunciada para hoy, un día que debería mantenerse a pleno sol. Vamos a revisar también lo que viene a los próximos días, especialmente el fin de semana, para ir disfrutando, sobre todo de las temperaturas que permiten a algunos manguerearse, hacer día de piscina. Bueno, sábado 29 grados, un día parcial, el domingo a pleno sol 30 grados, el lunes también 30 y soleado, el martes algo menos con 28, pero bien agradable también, y el miércoles 31 grados a pleno sol. Arica espera hoy 25 grados a pleno sol, lo mismo Iquique, mientras Santa Fagasta va a tener un grado menos, 24, pero también completamente despejado. En Copiapó 25, soleado el día, en La Serena con algunas nubes, un día parcial y 22 de más. Valparaíso 20, con sol, Rancagua despejado con mucho más, 32, muy similar a la región metropolitana. En Talca 31, soleado, Chiñán también con temperaturas altas, 30 grados para hoy, va a estar completamente despejado. En Concepción también despejado, esperan 21 grados de máxima. Temuco 18, soleado, Valdivia también despejado con 22, son los mismos 22 en Osorno, pero ahí con nubes en Puerto Montt. Esperan 18 en un día nublado y en Quillón con lluvias. En esta jornada deberían llegar hasta los 16 durante esta tarde. Y ahí vemos lo que pasa en nuestra zona austral. Coyhaique va a estar cubierto con 16, Chile Tico soleado con 18. Cambia la situación en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, que van a estar con lluvias en esta ocasión, y 15 grados de máxima. Rapa Nui, lluvioso en este día, 26 la máxima. Juan Fernández simplemente cubierto, va a tener 20 grados. Y la Antártica también con lluvia, espera 2 grados de máxima.